Esta vez ya no hay nada que explicarte Ya lo ves, es la hora de marcharte Anda ve, anda ve y encuentra tu camino Ve y enfrenta tu destino Anda ve, anda ve Quiero que no vuelvas, corazón de piedra Hoy que tú has decidido partir Ya ni te acuerdes de mí Quiero que no vuelvas, corazón de piedra Yo ya no quiero tu amor junto a mí Solo me has hecho infeliz Anda ve, anda ve y encuentra tu camino Ve y enfrenta tu destino Anda ve, anda ve Quiero que no vuelvas, corazón de piedra Hoy que tú has decidido partir Ya ni te acuerdes de mí Quiero que no vuelvas, corazón de piedra Yo ya no quiero tu amor junto a mí Solo me has hecho infeliz Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra No sabré los motivos Los que a ti Los que a ti te llevaron Los que a ti te llevaron A dejarme sangrando y agonizando de amor Por ti Y tu negra mentira Me ha dejado la herida No sabré la herida No sabré si el tiempo, el sol o el viento La borren de mí No sabré la razón Que me dejes muriendo Que terrible rencor Te estará consumiendo Y tú vas a llorar, a llorar Por este daño Me atrapaste con la maldad De tus encantos Y tendrás que pagar, que pagar Tu cruel engaño Algún día dolor tendrás Tendrás quebrantos Qué tonto fui Todos mis amigos me decían Que no eras buena Pero caí en tu trampa Y me engañaste Mas todo en esta vida se paga Y algún día Se cobrará tu precio Y tú vas a llorar, a llorar Por este daño Me atrapaste con la maldad De tus encantos Y tendrás que pagar Y tendrás que pagar Que pagar Tu cruel engaño Algún día dolor tendrás Tendrás quebrantos Algún día dolor tendrás Tendrás quebrantos Tendrás quebrantos Es difícil decirte Porque tú eres tan buena Que yo tengo que marcharme Tengo amor que retirarme Y me da Y me da a mí Y me da mucha pena En la vida esto sucede Y espero que comprendas Que el amor a veces muere O suelta sus riendas Es difícil decir Es difícil decir adiós Es difícil sentir valor El valor de decir Que no vas a volver Cuando mucho se quiere Es difícil decir adiós Cuando sé que en tu corazón Estoy yo y solo yo Tú me quieres, yo no Y a mí mucho me puede En la vida esto sucede Es difícil decir adiós Y espero que comprendas Que el amor a veces muere O suelta sus riendas Es difícil decir adiós Es difícil sentir valor El valor de decir Que no vas a volver Cuando mucho se quiere Es difícil decir adiós Cuando sé que en tu corazón Estoy yo y solo yo Tú me quieres, yo no Y a mí mucho me puede Es difícil, es difícil, es difícil Es difícil decir adiós Cuando sé que en tu corazón Estoy yo y solo yo Tú me quieres, yo no Y a mí mucho me puede Estoy enamorado Y voy ilusionado Ladrón, ladrón No sé, serán tus ojos O tu boca O tu pelo No sé, será lo terzo De tus manos O tu cuerpo Tal vez será el color De tu mirada O tu aliento Será que yo te tengo Atrapada En mi sueño Estoy enamorado Estoy enamorado Y voy apasionado De todas esas cosas Que hacen verte tan hermosa Para mí Estoy enamorado Estoy enamorado Y voy ilusionado Por este amor profundo Que me ha hecho en este mundo El más feliz No sé, será la forma De expresarte De expresarte Tal vez Tu linda voz O tu carácter Estoy enamorado Y voy apasionado De todas esas cosas De todas esas cosas Que hacen verte tan hermosa Para mí Estoy enamorado Y voy ilusionado Por este amor profundo Que me ha hecho en este mundo El más feliz ¡Súper a tu carácter! No sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa no lo sé Ahora dime tú, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? ¡Ay, de mí! ¡Qué caro estoy pagando por quererte! Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Ahora dime tú, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? ¡Ay, de mí! ¿Qué caro estoy pagando por quererte? ¿Qué caro estoy pagando por quererte? Como un delito que no cometí Mi castigo fue el amor Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Tengo roto el corazón Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Mi castigo fue el amor Esta vez me abandono Y si alguien la ve Voy a pedirle Que esto le diga por favor Que la quiero Que la quiero Que la espero Hoy lo acuesto Y yo Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Se me han secado Desde aquella tarde Desde aquella tarde me sentí cobarde Cuando ella se fue Y yo Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Que mala suerte Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Siento la muerte Desde que se fue Me dejó y se fue Pues la quiero Yo la quiero Yo la quiero Y me muero Por su amor Y yo Ya no tengo lágrimas Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Y se me han secado Desde que se fue Me dejó y se fue Me he dado cuenta Que ahora Estoy rendido Lo que ha pasado en mi vida Es un martirio Sé que no tiene remedio Voy a decirlo Y lo más triste es que yo Enamorado estoy Profundamente De ti y de tu vanidad Las que me han hecho llorar Perdidamente Tarde, tarde o temprano Olvidaré que te amo Que tú eres mi vida Tarde, tarde o temprano Te soltaré la mano Te soltaré la mano Que solo me espina Ah, pues no vales la pena Y no Tú no vales la pena Pues no vales la pena Y no No mereces mi amor Tarde, tarde o tarda o no ¡Vamos al gober weather! Música Y lo más triste es que yo Enamorado estoy, profundamente De ti y de tu vanidad, las que me han hecho llorar, perdidamente Tarde, tarde o temprano, olvidaré que te amo, que tú eres mi vida Tarde, tarde o temprano, te soltaré la mano, que solo me espina Ah, pues no vales la pena y no, tú no vales la pena, pues no vales la pena y no No mereces mi amor ¿Bueno? Sergio Hola mi amor Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños Porque sabes, que acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas Pero, tú me dijiste que vendrías Sí, pero no puedo quedar mal con ella Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices ¿Cómo estás? Es un día especial Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú no vas a estar Yo no quiero hoy pelear Para que vamos a herirnos Mejor vamos a unirnos Y ya no Pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes Controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Y contigo quiero estar ¿Por qué me haces esto, mi amor? ¿No sabes cuánto estaba esperando Este momento? Ay, ya te dije Que no voy a poder ir Por favor, no insistas Si puedo, mañana te llevo tu regalo Y discúlpame Pero me están esperando Adiós Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Tú me quieres lastimar Quiero hoy amor Que levantes tu mirada Que me mires a la cara Y me escuches al hablar He venido hoy, hoy, hoy A unir nuestros sentimientos Atraparnos En el tiempo Nuestro sueño Realizar No me digas no Porque sé Que tú me amas Tanto como yo Mi pequeño amor Escúchame Escúchame Cariño Cariño Amor Vengo A decirte Que te amo Y entiéndeme Cariño Amor Vengo A pedirte Te doy La mano Escúchame Cariño Amor Te vengo A dejar El corazón El corazón Música No me digas No me digas no Porque sé Que tú Vengo Vengo A pedirte Hoy La mano Escúchame Cariño Amor Te vengo A dejar Mi corazón Te vengo Te vengo A dejar Un regalo Es una cajita Ábrela Ay que lindo Es un corazón Si es mi corazón Lo aceptas Claro Sabes Vamos a ser Muy felices Celebremoslo Vamos a cenar Y a bailar A algún lado Si Y me compras Mi nieve Y mis palomitas Ay mi amor Si no vamos a ir al cine Yo no sé Pero es que yo quiero Mi nieve Y mis palomitas Lo que quiera Mi reina Siento dos lágrimas En mis ojos Al saber Que no estás Pues en la vida Hubiera dado cuenta Siento de ti Necesidad Si estoy soñando Cuando despierto Veo Veo mi realidad Veo mi realidad Y no hago amor Otra cosa Más que llorar Que a pesar Que a pesar de todo Lo que tú me has hecho Te sigo amando Y a pesar de todos De todos tus desprecios Te sigo soñando Estoy atado a tu recuerdo Y a tu amor Sigo enamorado Te juro que no quisiera quererte Pues sé que tú no me correspondes Porque Dios te puso en mi camino Y no me hace olvidarte Ya para siempre Tu recuerdo me hace tanto daño Por favor vete 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 de mi vida Vete de mi mente Pues mi corazón Me traiciona Y no hago otra cosa Más que quererte A pesar de todo Lo que tú me has hecho Te sigo amando A pesar de todos De todos tus desprecios Te sigo soñando Estoy atado a tu recuerdo Y a tu amor Sigo enamorado De ti Porque mujer Te aprovecha Te aprovecha De mis nobles sentimientos Porque tanto Me atormentas Recuerda que en la vida Todo se ha de pagar ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres de mí? Yo necesito saber ¿Por qué me dañas y me haces sufrir? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué me tratas así? No ves que muero por ti Tú te aprovechas de mí ¿Qué quieres tú? Que me muera Que me muera Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Por qué me dañas y me haces sufrir? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué me tratas así? No ves que muero por ti Tú te aprovechas de mí Tú te aprovechas de mí Más corazón Yo necesito saber ¿Por qué me te해�aste? Yo necesito saber Que me encantara Te Wide Bewegadas ء Ahora me he quedado solo Y el tiempo se me va sin ti Contigo te has llevado todo Mi corazón y mi sentir Dos cartas te escribí muy triste Diciendo que no soy feliz No he recibido tu respuesta No has contestado mi propuesta Que me muero sin saber de ti Mira que te quiero tanto, que te quiero tanto Mira que ya no me aguanto, que ya no me aguanto Olvidarte no podré, pues te sigo amando Dos cartas te escribí muy triste Diciendo que no soy feliz No he recibido tu respuesta No has contestado mi propuesta Mira que te quiero tanto, que ya no me aguanto, que ya no me aguanto Olvidarte no podré, pues te sigo amando Pues te sigo amando No, no sé, no toda Que ya no te quiero tanto, que ya no me aguanto, que ya no me aguanto Un día te dieron la vida Un día viviste tranquila Y ahora te sientes tan sola Es preciso que despiertes Que te impongas, que seas fuerte Corazón de papel Te rompieron sin saber por qué El amor se te fue Corazón de papel Corazón de papel Fue tu infierno la noche de ayer Te dolió al saber Que tu amor Se te fue Se te fue Y ahora revives historias Corazón de papel Te rompieron sin saber por qué El amor se te fue Corazón de papel Corazón de papel Corazón de papel Corazón de papel Fue tu infierno la noche de ayer Corazón de papel Te dolió Corazón de papel Corazón de papel Corazón de papel Corazón de papel Corazón de papel